Este puente que permita darle viabilidad a lo que es la vía de evitamiento, evitando que los camiones, el tránsito pesado, esté entrando a nuestra ciudad. Por lo tanto, ahora con este puente se permite viabilizar esta vía de evitamiento y que también puede ayudar a resolver los problemas de los pobladores de esta zona que tienen ahora el puente. El puente tiene su crucero peatonal, así que no hay excusa para que no lo utilicen. Pero además, como dijo el Ministro Paredes, estamos trabajando obras de construcción, de carreteras, de puentes, para poder viabilizar lo que es hoy día el crecimiento económico que tiene San Martín. San Martín es una de las regiones más importantes del Perú, debido a su crecimiento económico, al desarrollo que están realizando y por eso requieren y demandan más infraestructura. Y eso es lo que estamos haciendo. Justamente, no sé si lo has mencionado o no, no me percaté, es la carretera que permita integrar San Martín con la costa, con el departamento de Ancash. Esa carretera la vamos a hacer, ya está para empezar este año, me parece. Este año empieza la carretera, son 370 kilómetros. ¿Queda permitir, pues, ya no darse la vuelta por Amazonas, no, o por el sur, sino ya de frente, que tengan su salida ustedes mismos para la costa y viceversa? Esa carretera es un gran esfuerzo, son 370 kilómetros, pero bien vale la pena hacerlo por San Martín para integrar nuestra Amazonía con todo el territorio nacional. Agradecer también al sector privado, a las empresas privadas que se han puesto la camiseta de San Martín y nos han terminado de hacer este puente que está con garantía, ¿no? No debe ser que pase yo y se calla. No, entonces está bien hecho el puente. Muy bien, además estamos trabajando proyectos de inclusión social para todos, no solamente para los que son del partido. Acá no hay partido, acá es todos. Nosotros todos nos ponemos ahorita la camiseta de San Martín para trabajar por San Martín. Aquí de dónde se trata. Entonces hay muchas cosas por hacer. Por lo pronto hemos metido pensión 65, sé que hay un adulto mayor que por ahí me dijo algo de su pensión. Vamos a ver si merece el señor, no vaya a ser que sea el primo del alcalde, no creo, ¿no? No creo. Vamos a ver si merece, lo inscribiremos. Para eso necesitamos trabajar de la mano con los alcaldes que nos ayuden a inscribir a esas personas adultas mayores de extrema pobreza, no los que tienen plata. El que tiene plata tiene su propia pensión. Eso tenemos que trabajar porque ese esfuerzo no puede estar manchado de corrupción. Necesitamos trabajar también el programa Beca 18, que ya hay más de aproximadamente 120 jóvenes, varones y mujeres que ya se han hecho acreedores en San Martín de la Beca 18. Y necesitamos, este año vamos a dar 5.200 becas más a nivel nacional y queremos que haya más sanmartinenses beneficiarios de estas becas porque sabemos que hay muchas familias del campo que sacan el alma trabajando todo el día en la chacra con este calor y después no alcanza la plata para mandar a los hijos a la universidad. Nosotros queremos apoyarlos para asumir a través de Beca 18 el esfuerzo de que estos chicos con talento vayan a estudiar a la universidad, vayan a hacer su carrera en vez de estar de pandilleros, en vez de estar de delincuentes, que vayan a estudiar y de esa manera el único compromiso que les pedimos es que vengan a trabajar a su tierra 3 años. Eso es lo que queremos. Porque algo tenemos que pedirles a ellos, nada es gratis. El esfuerzo del Estado se debe compensar con nuevos profesionales que vengan a ayudar acá a su comunidad, a su pueblo, a su tierra. También estamos trabajando el programa de Cuna Más donde tenemos ya aproximadamente 400 a 450 niños que están siendo atendidos. Y desde acá exhorto a todos los alcaldes provinciales y distritales que colaboren con el programa de Cuna Más, que nos ayuden a poner un terreno, nos sean un terreno y nosotros ponemos la infraestructura en ese terreno y beneficiamos a las madres de familia que salen a trabajar, madres muchas veces solteras que tienen que lidiar con el trabajo y cuidar a los niños, pues nosotros tenemos que ayudarlos. Eso es lo que queremos hacer con Cuna Más. Además de eso, tenemos que ampliar otros programas de trabajo como Jóvenes a la Obra, para darle chamba a nuestros jóvenes, y eso necesito el apoyo de los alcaldes que me ayuden a empadronar, a organizar a la gente para proveerles de ese trabajo que todos requerimos. Trabajo honrado, que se gane la plata con su trabajo, no robando, no coimeando esas cosas. Eso es lo que queremos hacer. He escuchado y sé que hay otras demandas más. Sabemos el tema, por ejemplo, de agua. O así, ahí lo estoy viendo, ahí lo estoy viendo. Ya vi Nuevo Cajamarca, mira, ya lo he visto. Así es, así es. Ok, ok. Tenemos que trabajar el tema, ya lo he escuchado ahí, en Nuevo Cajamarca, ya estamos trabajando el tema en Nuevo Cajamarca. Necesitamos que el alcalde nos presente el nuevo proyecto, porque la obra de agua y desagüe fue detenida. Entonces, fue detenida por no sé qué razón, espero que no haya sido robo ni cutras, pero que nos hagan bien el proyecto. ¿Ese es el proyecto? Ya, muy bien. Entonces ya lo tenemos para darle la viabilidad. Sé que también necesitan, también están pidiendo su estadio, pero el hecho que no tengan estadio hoy día no quiere decir que sean malos jugando fútbol. Porque no sé cómo estará Nuevo Comercio, no sé cómo estará en la tabla. Espero que esté bien, espero que esté bien, no sé. Bueno, espero que esté bien, no sé cómo estará el equipo este. Bueno, ojalá que siga ganando. Vamos a ver el tema del estadio, pero tenemos que ver con el IPD, voy a hablar con Pancho Bosa, para ver el presupuesto y ver el proyecto, si ya está hecho. Porque si no están hechos, ¿qué me piden a mí? Pídanle primero a su alcalde que haga el proyecto. Bueno, vamos a ver. Vamos, ya, acá me dice un señor que Provías hace tres años no les paga, o sea, de hace tres años. Habrá que ver eso, Carlos. Bueno, habrá que ver, pero habrá que verificar la lista. No sé si hay un vivo que no trabajó y se ha metido a Provías, porque eso también tenemos, eso también tenemos nosotros, ¿no? Donde huelen plata ya se meten los vivos. Pero si ustedes mismos, si ustedes mismos no se chequean, no se hace nada. Por eso, no, ya te entendí, ya te entendí. Tú dices que hay 300, pero si hay un vivo que se ha metido, entonces se cierra eso, no se paga nadie. Así que sería bueno que ustedes chequeen realmente a quienes se le deben. En fin, hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que hacer que tenemos que seguir trabajando, tenemos que trabajar los puentes, estamos trabajando el puente Crisnejas, el puente Punta Arenas, que me parece que ya se hizo, y el puente Pizana, que también ya se ha hecho. Ah, bueno, sí, les mando un fuerte abrazo, un saludo de parte de Nadine, que ahora no ha podido acompañarme, ya vendrá en otro momento a acompañarme, y lo que sí tenemos que trabajar es todos los asentamientos humanos, vamos a trabajar temas de saneamiento, formalización, pero ojo, no por el hecho, no por el hecho que le pongan mi nombre, el nombre de Nadine, tienen preferencia ni tienen privilegios, todos por igual, todos por igual. Así, así trabaja este gobierno. Acá no hay compadritos, no hay nada de esas cosas, no hay nada de esas cosas, así trabajamos. Y aquel que quiere meterse por la puerta falsa, va a llegar a la ventana falsa, no va a lograr nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro presupuesto. No es mucho, pero estamos haciendo el esfuerzo de repartirlo a nivel nacional, para cubrir infraestructura, cubrir los programas sociales, para achicar la brecha de la desigualdad, para que la gente de extrema pobreza tenga una oportunidad. Particularmente, nuestros hijos. Cuando hablo de una transformación, de una oportunidad, tenemos que empezar por los jóvenes, por los chicos, porque la gente ya mayor, la gente de mi generación, ya vivió de todas maneras. Tenemos que focalizar en prioridad a las nuevas generaciones, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso trabajamos así, por eso luchamos para llevar todo ese crecimiento económico al interior del país, de la mano de los presidentes regionales y sus alcaldes. De nada vale un país con plata si no puede distribuir esa plata entre la gente más pobre. Y si no se puede trabajar juntos, no avanzamos. Necesitamos, desde abajo, combatir la corrupción. Cuando llegan proyectos de saneamiento, etcétera, ustedes también controlen que eso vaya bien y no que se entreguen a empresas bambas que pagan coimas y que después se paralizan las obras a medio hacer. Y al final, todos ustedes pagan el pato. Y después, cuando viene el presidente, están con su letrerito, el agua y el desagüe. Pero, ¿por qué no lo hicieron cuando tuvieron? Porque nadie dijo nada. Entonces, tienen que ayudarme a combatir lo que es la corrupción. A los ladrones deben estar en la cárcel, no en sitios de poder. Y eso es lo que tienen que trabajar ustedes. Tienen que ayudarme. Hemos salido de la violencia, hemos salido de la violencia y hoy día San Martín es un modelo de desarrollo. Entonces, que no sea un modelo de corrupción. Tenemos que trabajar todos juntos, desde abajo, desde adentro, para generar que estos proyectos vayan bien y no se queden en el camino. Y después de dos años, tres años, estén pidiendo que se termine un proyecto que fue paralizado. Hoy día estamos inaugurando un puente, pero este puente se debió haber hecho hace dos años, cuando tenían ustedes la carretera de evitamiento. ¿Para qué la tenían esta carretera? Ustedes mismos lo están diciendo, porque faltaba este puente. Porque las obras inconclusas es lo peor que hay. Y no se concluyen muchas veces porque hay intereses económicos que quieren hacerle cosas que no merecen la obra. La gente quiere que le resuelvan su problema. La gente que trabaja, que chambea, no quiere un puente dorado, quiere un puente que funcione, nada más. Y si le hacen una vía de evitamiento, quiere una vía de evitamiento que funcione. Eso es lo que queremos todos. estamos hartos de obras que no funcionan, hartos de obras inconclusas. Lo que tenemos que hacer es terminar lo que quedó inconcluso y denunciar a todos los ladrones que se tiraron la plata de los presupuestos anteriores. Eso es lo que tienen que ustedes hacer y ayudar. Esa es la mejor forma de transformar el país. Todos en una lucha frontal contra la corrupción, contra la inseguridad. Así tenemos que trabajar todos. Por lo demás, cuenten conmigo como un soldado más para venir aquí y trabajar de la mano con ustedes. Muchas gracias. ¡Que viva San Martín! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien ha hecho un llamado a las autoridades locales y regionales para que sean ellos los que impulsen la ejecución y la culminación de las obras emprendidas. Ha resaltado que este puente debió haberse concluido hace dos años y que por falta de responsabilidad no se ha podido concluir en ese momento teniendo una vía de evitamiento inconclusa y que no podía ser útil para la población. 14 kilómetros de vía que a partir de hoy recién va a ponerse en funcionamiento y va a beneficiar a la población de Tarapoto. A través de esta vía son 600 vehículos de carga pesada los que aproximadamente cada día van a transitar por este nuevo viaducto evitando la congestión vehicular en el centro urbano de Tarapoto. El mandatario también ha resaltado que dentro de poco se estará ya ejecutando la carretera que unirá San Martín con la región Ancash para poder tener una salida a la costa de manera directa y rápida para beneficiar a todos los pobladores de esta región. Durante su intervención el mandatario también ha señalado la importancia de la presencia de los programas sociales como Beca 18 y Pensión 65 en esta región y también aquí ha hecho una exhortación a las autoridades para que con responsabilidad